¿Cómo sopla el viento en las ventanas? ¿Cómo llueve hoy? ¿Cómo está la calle de vacía? ¿Cómo muere el sol? Estos días grises del otoño me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy Te recuerdo hoy a ti A ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas y que suspiras por mí ¿Cómo arrastra el viento aquellas hojas? ¿Cómo llueve hoy? ¿Y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión? Se han quedado mudos esos nidos de golondrina Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj se escucha como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy A ti, que eres mi vida entera La claridad Te recuerdo hoy Gracias.